¿Qué tal amigos de AGP Deporte? Estamos en el ex hotel Riviera de Ensenada, donde se realizó el anuncio del medio maratón internacional de la ciudad de Ensenada, que se llevará a cabo el domingo 21 de agosto por las principales calles y avenidas de la ciudad, partiendo de Playa Hermosa. Y estamos con quien coordina, organiza, está en la gestión, consiguiendo los recursos, los apoyos. Tenemos un montón de empresas que están apoyando, que es el director Víctor Octavio González, y también estamos con Joel Espinosa Jiménez, que es el representante de la empresa de cronometraje Altec. Así que vamos a platicar con los dos. Primero, Víctor, ¿cómo va todo? Ya se acerca la fecha. Y sobre todo, te lo preguntaba en la rueda de prensa, pero quiero reiterártelo, el costo de inscripción, 385 pesos. Ha habido algunas manifestaciones en nuestro medio de corredores que preguntan, ¿por qué el precio? Empezando por ahí. Bueno, el precio realmente no es un precio caro, Marco. Y bueno, no es una cuota de recuperación tampoco. Expusimos desde un principio que lo que se recabe estará destinado a los programas de rehabilitación de los espacios deportivos, que se llama Rescatando mi Cancha. Es un programa que al inicio de mi gestión como director del Instituto Municipal del Deporte, lo vi con el alcalde y él preocupado precisamente por la rehabilitación de 53 espacios deportivos que están en las colonias. Tenemos que llegar a rescatarlos, activarlos, a conformar comités deportivos, a conformar comités ciudadanos que los cuiden. Y bueno, nos hemos dado la tarea, hasta el momento llevamos 8. Y la mera verdad, en vez de empezar a tocar puertas con las empresas a que nos ayuden, que no es malo, estamos tratando de que este evento sea todo lo que se recabe, sea destinado a esos programas, al Rescatando mi Cancha y al programa Más Deporte en mi Colonia. ¿Se informará y cuándo lo que se recabe y también la manera como se aplicará? Ah, claro, desde luego. No sé si alcanzaron a ver el video con el que iniciamos la conferencia de prensa. Llevamos 8 unidades deportivas rehabilitadas. En su momento, cuando el medio maratón termine y podamos dar un informe general de lo que se recaudó, lo vamos a destinar inmediatamente a los espacios que ustedes se van a dar cuenta en su momento. Los vamos a invitar como medios de comunicación para que conozcan la situación actual que están y en las condiciones que los estamos dejando para que ustedes también se den cuenta y la comunidad de que el recurso se está utilizando para lo que realmente nosotros decidimos que iba a ser. ¿Cuánta gente y de dónde esperan? Bueno, la intención es llegar a los 1.800 corredores, esperemos llegar a los 1.500 también. La mayoría de los corredores que participan en el medio maratón son de la ciudad de Ensenada, de aquí del estado, Tijuana, Rosarito, Mexicali y el sur de California. Y bueno, el sur de California te digo porque la mayoría de los extranjeros que corren en estas carreras, que son cubanos, kenianos y de otros países, pues viven aquí en California, ¿no? Entonces esperamos también una participación porque han estado llamando al Instituto de Querétaro y de la Ciudad de México. ¿Una bolsa en premios de cuánto? De 156 mil pesos. Ahora, esta bolsa de 156 mil pesos es la que presentamos ahorita. Vamos a ver todavía por qué hay patrocinadores, Marco, que no han confirmado todavía su participación, porque están fuera de la ciudad, porque han tenido que hacer algunos ajustes. Y bueno, viene otra conferencia de prensa que va a ser el día primero de agosto, por ahí entre el primero y último de julio, donde ya daremos a conocer cuántos inscritos tenemos, cómo vamos con los balances de inscripción, cuántos patrocinadores más se sumaron, si la bolsa quedó igual o se incrementó, qué premios vamos a tener para las rifas. Y bueno, vamos a seguir en esa conferencia de prensa dándole más información. Margen de inscripción, apertura y cierre de registros. El cierre de registros es el jueves 19 de julio, se cierran los registros y ya no entra nadie más. O sea, tenemos la premiación, los kits que se van a entregar, que son camisas, que son el número con el chip, regalos de nuestros patrocinadores, a los primeros camisetas y medallas, a los 1,500 corredores que crucen la meta. ¿Inscripciones dónde y ya se abrieron? Ya a partir de hoy, a partir de hoy aquí está precisamente Joel Espinosa, todo va a ser a través de la página de www.modere.com y bueno, todo va a estar cayendo a través de la empresa que está en San Diego, que es la que nos va a brindar el servicio del cronometraje. Y me gustaría que platicaras con él para que vieran los corredores, vean lo que por 385 pesos van a poder tener acceso también. Muy bien, sí, me llamamos a Joel en la rueda de prensa. No hablo mucho, pero por eso queremos que hable con nosotros. Joel Espinosa de la empresa Altec, Altec. Altec Experiencias Deportivas. Muy bien, ¿cuál es su función dentro del evento? Sí, pues mira, nosotros participamos hasta ahorita en básicamente dos puntos. Como lo mencionaba el director en el proceso de inscripción, el participante se va a poder registrar completamente en línea. Estamos utilizando una plataforma propia que se llama Rock the Sport, que es una plataforma ya conocida aquí en el estado, donde se registran diferentes organizadores de eventos. Es una plataforma especializada para eventos deportivos, lo cual nos permite hacer cosas muy padres. Parte de los beneficios es que los participantes, si no tienen tarjeta de crédito, como mucha gente no lo tiene todavía, también van a poder pagar su inscripción en diferentes tiendas participantes que están marcadas ahí en el justificante. Y también parte de las bondades, como lo mencionaba el director, vamos a poder tener muy palpable la información, tener acceso a estadísticas, ver de dónde nos visita la gente, cuáles son sus teléfonos y demás. También para la parte de patrocinadores, toda la plataforma es personalizable y también es lo que ha ayudado en el tema de junto con el director y con su equipo de trabajo, darle más valor a los mismos patrocinadores como tal. Y ya de la parte del corredor, se puede registrar directamente a la página de Inmodero, como les mencionó el director. Ahí mismo es un proceso muy fácil y rápido. Y de todos modos, cualquier pregunta, cualquier duda, están las redes de nosotros, de Altec Experiencias Deportivas. También se pueden comunicar con el instituto y cualquier cosa ahí la podemos resolver. Entonces, la inscripción es totalmente en línea. Ahora, por primera vez, nos toca participar con el tema del cronometraje electrónico. Tenemos más de siete años desde que empezamos con el tema. Es la primera vez que nos toca trabajar el evento de Ensenada. Entonces, estamos muy contentos por eso. Somos una empresa tijuanense, 100%. Entonces, siempre es bonito aportar nuestro granito de arena a los eventos de aquí locales. Porque, al final de cuentas, como mencionaba el director, nos visita gente de muchas partes. Entonces, ¿quién mejor que nosotros para aportar? Y también porque, al final de cuentas, nos sentimos responsables. Porque, si bien es una labor importante por lo que representa la bolsa, pues, también nos preocupamos porque se vayan con un muy buen sabor de boca al participante. Al final de cuentas, es un tiempo, pero es un servicio más que le damos al participante. Se va a utilizar un chip completamente desechable. Es un chip muy ligero. Pueden tener certeza de que es la mejor tecnología del mundo. Con el mismo chip se cronometra en eventos como el Maratón de Chicago, Berlín, Londres, entre otros. De los majors más importantes. Se llama tecnología MyLabs. Es la tecnología que nosotros utilizamos. Va a haber tapetes también distribuidos ahí en el circuito para tratar de que el participante, por ahí, si uno se quiere poner vivo, no haga trampa. Trabajamos muy de la mano con la liga de atletismo. Para darle veracidad a los resultados. No solamente se trata de otorgar un tiempo, sino también se trabaja con la liga para que, al final de cuentas, ellos nos puedan validar. Nosotros damos los resultados a ellos y, pues, ya ellos validan que haya veracidad y darle certeza a los mismos resultados. El mismo día, el participante va a poder revisar sus resultados completamente en línea. Inclusive, ahí, para el momento de la premiación, ya van a estar los resultados en internet. ¿Por qué? A través de la página de Altec. Igual ahí siempre, si están pendientes a nuestro Facebook e Instagram, ahí siempre estamos publicando las actualizaciones también. Entonces, por ahí van a poder encontrar la liga. También van a estar disponibles en la página de Mudere, directamente ahí. Entonces, ahí va a poder accesar al participante. Le van a dar clic a un botón que dice resultados y ya los va a redireccionar a la plataforma de resultados como tal. Entonces, pues, bueno, algo muy emocionados. Y también, en cuanto a lo que comentaban del precio, la verdad que nosotros hemos participado ya en más de 150 eventos deportivos en toda nuestra historia. Y créanme que los eventos, de repente, a lo mejor pueden parecer un poquito caros en México. Pero la realidad es que cuando vamos a otras ciudades de Estados Unidos, pues, se cobra cuatro o cinco veces más y te dan nada más la camiseta y la medalla. Es la realidad, inclusive eventos de otras partes, ¿no? Yo creo que los eventos aquí, especialmente aquí en el Estado, se preocupa por darle un muy buen servicio al corredor. Si bien estamos, o sea, estoy de acuerdo que a lo mejor de repente no estamos acostumbrados porque, pues, hace cuatro o cinco años las carreras todavía eran de 50 a 100 pesos. Pero, pues, bueno, también no se le daba mucho al patrocinador, ¿no? Y también ahí con nosotros tenemos experiencia haciendo resultados y créanme que con los 385 pesos no alcanza para hacer un evento, ¿no? Este, todavía se necesita el tema de patrocinadores, pues, para poder subsidiar todos los costos fijos que tiene un evento, ¿no? Entonces, yo creo que es un precio muy accesible. Van a obtener, este, muy buenos servicios al participante y, pues, que tengan la garantía que va a ser un evento de mucha calidad, ¿no? Muy bien, Joel. Éxito y, pues, vamos a estar ahí pendientes también para informarnos también como medios de ver cómo funciona. Todo esto que ya los hemos visto, como tú, hace siete años, ya durante un buen tiempo los hemos visto en eventos por aquí. Joel Espinosa de Altec. Finalmente, Víctor, se hizo énfasis, se lo mencionaba el alcalde también, en la rueda de prensa, de qué significa para ti, cuánto tiempo en el cargo y qué significaba para ti la realización, poder culminar y realizar el medio maratón. Pues, un reto, Marco, un reto porque, como les dije en su momento, yo entro y me encuentro algunas inconsistencias administrativas, el tiempo ya estaba encima, estábamos a un mes prácticamente y medio y, bueno, no se podía sacar en tiempo y forma, ¿no? Fue la decisión que se tomó de hablar con, primero con el regidor, después con el alcalde, de cambiar la fecha, porque sabíamos que estaba dentro de los eventos del 140 aniversario de la ciudad, pero, bueno, había de dos, o buscar una fecha o cancelarlo, ¿no? Entonces, acepté el reto, precisamente, de posponerlo, la fecha nos la dio la asociación y la Liga de Atletismo, nos venimos hasta agosto y, bueno, aquí está ya prácticamente el trabajo de todo mi equipo de colaboradores y también de algunos funcionarios para sacarlo adelante, ¿no?